hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia sino un vídeo opinión sobre la posible triple corona del español fernando alonso bueno recordemos que hasta ahora el único piloto de la historia del automovilismo mundial que ha obtenido la triple corona es precisamente el británico graham hill y bueno él ganó recordemos dos campeonatos mundiales el 62 y el 68 además de ganar el gran premio mónaco cinco veces entre en 1963 64 65 68 y 69 y además él fue ganador en el año 66 de las 500 millas de indianápolis y en el 72 de las 24 horas de le mans y bueno recordemos que hasta ahora fernando alonso tiene dos victorias en el gran premio de mónaco en 2006 y 2007 además de los dos títulos de 2005 y 2006 en la formula 1 ganó el año pasado con toyota las 24 horas de le mans y bueno y ahora ahora que mclaren este año cambiará ha cambiado para y ahora este año como este año mclaren ha cambiado los motores honda por los chevrolet posiblemente puede ser podría ser ganador este año en indianápolis bueno pero hay que ver qué es lo que pasa espero que espero que sea exitoso en las 500 millas de indianápolis fernando alonso este año y bueno así que le deseo mucha suerte para que él consiga su primera victoria en la cindy 500 y bueno recordemos que el año pasado ya hubo un ganador ya hubo un ganador con motor chevrolet en indianápolis y ese fue precisamente el australiano willpower con el equipo penske que bueno ese equipo también usa motor chevrolet y bueno así que mucha suerte a fernando alonso este año para que pueda obtener su ansiada triple corona y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao chao